Muchísimas gracias a ustedes por darles esta oportunidad. Como Junta Provincial Electoral, sus miembros locales estamos haciendo recorrido por todos los cantones de la provincia de Zamora, Chinchipe, para reunirnos con las autoridades seccionales, las autoridades del gobierno central, con la finalidad de pedirles la colaboración de estas autoridades en lo que es logística, en lo que es transporte, con el personal que está acá en territorio realizando las notificaciones a quienes han sido designados como miembros de las juntas receptoras del voto y también a nuestros capacitadores acá en territorio que están capacitando justamente al personal que ha sido designado como miembro de la junta receptoras del voto en relación a las elecciones seccionales y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del domingo 24 de marzo del presente año, que estamos acá en territorio. Hoy nos reunimos, ya estaba acá el señor alcalde, estaban algunas autoridades del gobierno uno como el señor ejército político, comisario nacional de policía, estuvieron algunos tenientes políticos de algunas parroquias acá del cantón Chinchipe, bueno, algún miembro de algún GAT parroquial, no sé si estaba presente, pero están prestos para colaborar con la delegación provincial electoral y con la junta provincial electoral, porque nosotros como junta provincial electoral somos los encargados del proceso electoral en sí, de garantizar la transparencia del proceso electoral y sobre todo hacer que se respete la voluntad del pueblo de la provincia de Zamora, Chinchipe, en este proceso del domingo 24 de marzo del año 2019.